Tremendo reventón sacatecano, este viernes 31 de marzo, con la auténtica de Jerez Casa López presenta, este viernes, a la auténtica de Jerez La auténtica de Jerez Viernes 31 de marzo, la auténtica de Jerez Al ritmo de saxofón, con la novedad de Oceina Puro sax primo, con la novedad de Oceina La más talentosa, Banda Santanita La nueva decisión orteña Noche de Banda Isaac, este viernes, en Casa López Night Club Con la banda, la auténtica de Jerez La novedad norteña, Banda Santanita Y la nueva decisión orteña Llegate temprano, porque se va a poner macizo Con la banda, la auténtica de Jerez Más informes, 240-97-30 240-97-30 De Casa López Night Club